Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial, y ¿Por qué no? Innovación, startups, y tiempo libre. Por la cien punto uno, un espacio para conversar e informarse con Mateo Navas, subeditor de DF Más. Esto es DF en Infinita. Seguimos atentos a lo que pasa en las calles, pero también tenemos espacio para conversar de otros temas, y hoy día en DF en Infinita nos acompaña, como escuchaban, Mateo Navasú, editor de DF Más. ¿Cómo estás, Mateo? Buenas tardes. Bien, ¿Y tú, Matías? Todo muy bien. Oye, con un temón, además, lo habíamos anticipado al comienzo del programa con con Juan Manuel, que tiene que ver con la industria de las falsificaciones en Chile, y con falsificaciones yo creo que, a ver, todos pueden pensar en algo que hayan visto alguna vez falsificado, ¿No? Eh en el mercado local, como sucedía antes, que era más en las ferias libres, o en comercio ambulante, pero hoy en día crecientemente en plataformas digitales e incluso algunas establecidas. Exactamente. Y con un sistema que además ya es cada de menos burdo, ¿No? En el sentido de que antes, en este espacio nos solemos reír de los Kyle Kerini, que son los los calzoncillos Calvin Klein falsificados que a veces vendían acá. Eh que claro, es evidente que es falso, ¿No? Y que no estás ni siquiera tratando en efecto rigor de de hacerte de engañar, porque la cuestión es demasiado burda, pero el sistema acá en Chile de las falsificaciones en una serie de materias está siendo cada vez más sofisticado. Bastante, ya es una industria, vamos a hablar de eso Matías, de hecho, pero partamos, les voy a presentar dos casos. Ya. Para este tema que nosotros lo titulamos en DF+, falsificaciones made in Chile. Ya. Ya. Caso uno. Por un lado, un envase metálico de cincuenta gramos, sin número de lote, sin código de barras, y además una etiqueta desactualizada hace cinco años. Por el otro, a pesar de lo anterior, esa misma etiqueta es idéntica a la de Nescafé. Ya. El resultado, miles de personas compran este producto en las ferias libres, en la calle, porque a sus ojos es Nescafé. Se ve exactamente igual. Pero en realidad no lo es. Es una falsificación. Esto ocurrió la semana pasada, cuando el Cernac, junto a la Ceremi de Salud Metropolitana, iniciaron un proceso para verificar los antecedentes sobre el origen de este producto. Segundo caso. Arroz marca tu capel. Un cocinero en un restaurante japonés de sushi, dice que el arroz no sirve para hacer sushi, que necesita un arroz en particular. Claro, no es que tú agarras una bolsa de arroz del supermercado, dice ya, estoy listo para hacer sushi. Exacto. Entonces la empresa denuncia este caso ante la policía de investigaciones y tras una investigación dan con una bodega que tiene máquinas altamente especializadas para imprimir bolsas con la etiqueta tucapel y luego empacarlas. Los errores en este caso son casi imperceptibles, aunque sí hay algunos. Por ejemplo, en las instrucciones de preparación, por ejemplo, dice agregué y no agregue. Son sutilezas, son sutilezas. Falta de ortografía que además a veces pasa, Mateo, que cuando tú incluso ves algo que está mal escrito, tu cabeza lo corrija automáticamente si lo ves a la rápida y sobre todo si es muy familiar. Exactamente. Entonces, claro, si lo veo en un envase de una marca que yo reconozco, no me fijo que la cosa está mal escrita, o sea, que alguien me apunta y me dice así como, sabes que la cuestión está mal escrita. Exactamente. Bueno, y estos son solamente dos casos de miles donde hay una falsificación probada y en el que hicimos un zoom la semana pasada en DF+. El periodista Nicolás Durante se metió a fondo en lo que se ha transformado, lo comentábamos antes con Matías, en toda una industria. Antes de entrar a materia, eso sí, me gustaría quizás ilustrar lo que es este negocio de las falsificaciones y la mejor forma de hacerlo es con China, que es el país por excelencia de esta, como lo comentábamos, esta industria. En los años 90, China, con el crecimiento y boom económico que empezó a tener, la población local no podía comprar las cosas que se estaban produciendo en China porque salían todas al occidente y eran muy caras y, por lo tanto, se empezó a desarrollar una industria de la falsificación. Se empezaron a falsificar juguetes, se empezaron a fabricar también productos electrónicos y llegó a tanto que llegó a representar el 8% del PIB de China, solamente la industria de la falsificación. Pero eso en un principio se quedó en China, ¿no? Pero después con los años empezaron a salir los productos de China a el mundo y los productos de China falsificados. Y ahí Occidente se puso un poco nervioso, las empresas se pusieron nerviosas y para que se hagan una idea, China sigue siendo el principal player de los productos falsificados, cerca del 85% de los productos falsificados en todo el mundo vienen desde allá. ¿Y cuáles son los principales? Bueno, smartphones, carteras de lujo, zapatillas, ropa deportiva y cosméticos, que es un temazo y que también en Chile se ha visto. Volvamos a Chile, Matías. Podría haber adivinado lo de la ropa deportiva y lo de las zapatillas porque uno ve, pero una cantidad de cosas. Sí, sí, bastante. Volvamos a Chile. Antes la industria de las falsificaciones se veía representada en un trozo de género en la calle donde personas se instalaban a vender un sinfín de productos de contrabando. Habían juguetes, uno podía encontrar zapatillas, relojes, ropa interior, pero eso si bien sigue existiendo ya quedó en el pasado. Por ejemplo, antes la gente, no sé si te acuerdan, compraba DVDs piratas. Ya la gente ya no tiene DVDs. No, nada. Pero toda esta industria va evolucionando. Hoy las organizaciones especializadas montan verdaderas, digamos, cadenas de producción. Por ejemplo, en Chile se ha visto que han importado granel, a granel algodón, han importado zapatillas, han importado poleras e incluso arroz, pero son poleras, son zapatillas que vienen sin nada, son zapatillas blancas. O sea, el producto que ingresa a Chile no es un producto falsificado. Como la materia prima para falsificar. Exacto. Entonces es en Chile donde se fabrican los empaques, se buscan los clientes, tienen una red de logística para su distribución. Es una empresa hecha y derecha. O sea, aquí en Chile hay una industria de falsificación made in Chile realmente. Un dato, se han detectado en comunas de la región metropolitana Independencia y Recoleta, donde hace años había una gran industria textil. Son comunas que tienen una historia vinculada a este rubro y que hoy por hoy se están utilizando las mismas maquinarias y lo más importante para estas bandas, obra, mano de obra calificada para convertir estos talleres en talleres de falsificación de ropa. Algunos datos que después les voy a entregar con más detención, pero en Chile han pasado, por ejemplo, 400.000 kilos de arroz importados desde Paraguay. Han pasado miles de zapatillas blancas sin marcas desde Taiwán, 200.000 poleras de algodón con colores neutros desde Perú. La lista sigue y mientras hablamos es una industria que sigue creciendo como la espuma. ¿Por qué? Porque no solamente sigue creciendo en números sino también en especificación. O sea, ahora es cada vez más difícil encontrar las diferencias entre los productos falsos y los productos reales. A mí lo que me llamó mucho la atención cuando leí esta noticia el fin de semana, lo del arroz. No me dejó de sorprender porque claro, todo lo de los productos como de ropa o de artículos o cosas así ya uno se lo podía imaginar, pero el hecho de que estemos importando arroz y haciéndolo pasar por otra marca me parecía muy muy curioso. Claro, o sea, entra el arroz que quizás es de una calidad muy baja y se empaqueta en los paquetes de las marcas establecidas. Estas bandas tratan de obviamente acudir o falsificar las marcas que son las que tienen más conocimiento del público porque buscan que el público las elija en el mercado masivo. Estos arroces, estas zapatillas, estas poleras ingresan a un sofisticado proceso de maquilación, terminan siendo vendidas en plataformas de comercio electrónico, en ferias libres y hasta en comercio establecido ya lo vamos a ver más adelante. Es por eso que según la pedí existen verdaderos holdings de fabricación cada vez más profesionalizados y jerarquizados. Hablemos un poco de cifras Matías para que para que quizás entendamos un poco de lo que estamos hablando. El año pasado se hicieron 2.124 denuncias al ministerio al ministerio público sobre posibles falsificaciones. O sea, la investigación judicial de estas 2.124 denuncias tarda en promedio, para que se hagan una idea, 540 días, o sea, más o menos un año. Y que es lo complejo que las penas son bajas y poco disuasivas para este delito y eso obviamente no ayuda a frenar esta tendencia. Otro dato, en 2023, aduana incautó más de 4 millones de unidades de productos falsificados. En este concepto es bien amplio, pero aparecen vestuario, calzado, relojes, juguetes, accesorios de tecnología y además, aparte de estos 4 millones, a través del plan operativo de salud pública, el año pasado se decomisaron 3,1 millones de unidades de productos que pueden ser perjudiciales para las personas y entre ellos 270.000 cosméticos. Aquí también se incluyen, por ejemplo, los remedios, los medicamentos que vamos a hablar un poquito más adelante. Y aquí es algo que comentábamos con Matías antes de entrar al aire, que tiene que ver con una cifra que salió de una encuesta del Observatorio de Comercio Ilícito y Seguridad de la Cámara Nacional de Comercio, que dice que casi el 90% de los consultados, esto es una encuesta nacional, cree que la venta de productos falsificados daña al país y a la ciudadanía, pero sin embargo, 3 de cada 10 personas ha comprado recientemente en el comercio ambulante informal, manteniéndose el precio como la principal razón para hacerlo. O sea, estamos diciendo que el 90% dice que es una industria perjudicial, pero que 3 de cada 10 sí participa. Hay por lo menos un 20 que lo hace sabiendo que, o sea, incluso opinando que la cosa es perjudicial. Y además, estas son las personas que dicen que participan. Y eso te iba a decir, 3 de cada 10 me parece bajito para la realidad chilena, ¿no? Entendiendo que quién a estas alturas puede decir que nunca ha vitrineado algo en el comercio informal. Es verdad. Es curioso. Ahora, a mí lo que sí me sorprende, Mateo, es justamente como a veces incluso el comercio, comillas, formal, termina siendo una suerte de comillas, fachada para esto. Lo digo porque yo hace un tiempo, por ejemplo, dije, ah, voy a buscar una zapatilla. Ok. Y sabía que esas zapatillas no las vendían en Chile. Entonces dije, ah, voy a ver si el sitio internacional tiene despacho a Chile. Y de repente me sale Mercado Libre, estas zapatillas, despacho a tu casa. Yo como que miro y las veo y dice, claro, enviadas desde China. Y yo dije, esta cuestión es falsely, o sea, absolutamente, ¿no? Entonces, y no es la primera vez que uno ve cosas en este tipo de plataformas que, claro, como tienen demasiada libertad para que sea la persona, el ofertante, el que ponga el producto y las características y todo, muchas veces la fiscalización puede terminar de, eh, siendo la falta que tiene el sistema local como para incluso evitar que en el comercio formal se empiecen a colar estos productos falsificados. Absolutamente, absolutamente. Bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero efectivamente Mercado Libre es una empresa, bueno, establecida, que se preocupa mucho de evitar la falsificación, pero hay otras que no. O sea, hay, por ejemplo, muchas empresas chinas, en Aliexpress, uno puede encontrar productos falsificados que llegan a Chile con mucha, con mucha tranquilidad, digamos, ¿ya? Y no solamente en el mercado del e-commerce, sino que también han habido casos en el comercio establecido. El año pasado, sin ir más lejos, La Polar, no sé si se acuerdan, pero admitió que realizó una investigación interna y que detectó en esa investigación situaciones puntuales en que la multitienda fue víctima de un fraude. Esta es una historia y una saga bien larga sobre productos falsificados que se remonta a 2022, cuando la multitienda admitió que a Colombia, o sea, La Polar le admitió a Colombia haber comprado productos falsificados en 2020. Y luego, en 2023, la empresa informa al mercado que ellos tenían documentos que acreditaban la originalidad de ciertos productos marca Under Armour, marca Adidas y Wrangler, que también eran falsos. O sea, los documentos que acreditaban la originalidad de los productos que ellos vendían eran falsos y que, por lo tanto, cuando se dan cuenta de esto en una investigación interna, no pueden asegurar la trazabilidad de los productos. Entonces, esto es algo que afecta a comercios, personas, consumidores y también, obviamente, a las grandes empresas que se dedican a esto. ¿Cuáles son las principales industrias que uno puede ver en esto? Antes, claro, uno veía solamente el vestuario afuera, hablábamos también de los DVDs. Ahora se falsifican juguetes, alimentos, cosméticos, se han detectado, y esto es muy sensible, maquinaria. O sea, ahora se ha visto taladros, motosierras, repuestos de autos que vienen de países como China y solamente la clave acá en Chile es pegar una etiqueta y están listos para venderse. Imagínate lo difícil que puede ser, lo complejo para alguien que compra una motosierra, que cree que es original y que después le pasa algo, ¿quién responde por eso? Entonces, eso es lo complejo también. Hablamos con la PDI y nos dicen que han incautado arroz, azúcar, mermeladas, suplementos alimenticios y muchos cosméticos. Y un dato sensible en particular son los remedios, los medicamentos. Sergio Morales, que es coordinador del Observatorio de Comercio Ilícito y Seguridad de la Cámara Nacional de Comercio, nos dijo que han encontrado de todo, desde tapsín a sal de fruta. Y lo complejo es que el Instituto de Salud Pública, el ISP, ha salido a advertir durante años lo complejo de la existencia de estos medicamentos falsificados. O sea, obviamente lo principal y lo más complejo es que no tienen los productos que se venden en el mercado informal, las certificaciones y el control de calidad necesario para que las personas lo consuman, pero también que el método de venta no es el mejor. Muchas veces se venden en las calles, están expuestos a altas temperaturas. Entonces, es muy complejo y también el llamado a que la gente, por favor, no compre medicamentos, que es una de las cosas más sensibles que uno puede encontrar en la industria de los productos falsificados. Y lo otro, que también muchas personas aquí caen, porque lamentablemente en Chile son muy caros, son los libros. En Chile ha aumentado la falsificación de libros, se han creado grandes talleres clandestinos. Hace unos años incautaron más de 200.000 unidades de libros falsificados. O sea, es una industria que llega y que toca a muchos rubros. El rubro editorial, el rubro de laboratorios, etc. Tú mencionaste algo de Mercado Libre y efectivamente aquí muchos de los consultados para hacer este reportaje que lo escribió Nicolás durante el domingo en DF+. Apuntan a Mercado Libre como uno de los lugares donde se venden estos productos falsificados, obviamente considerando que hay otros. Por ejemplo, los Marketplace de Instagram, los Marketplace de Facebook, donde tampoco hay un control. Mercado Libre tiene un control. De hecho, nosotros hablamos con la empresa y nos dijeron, obviamente, que trabajan para combatir la venta de productos falsificados, que han creado, digamos, un programa, un programa de protección de marca que le permite a titulares de derechos de propiedad intelectual y sus apoderados a proteger todo el portafolio de derechos denunciando en Mercado Libre cualquier publicación en supuesta infracción de estos derechos. Mercado Libre solamente en 2023 sacó de su plataforma, ellos mismos, más de 7 millones de anuncios de forma proactiva y en paralelo trabajaron con muchas empresas y presentaron una serie de acciones judiciales en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, que son denuncias penales que tratan de perseguir ciertos casos masivos de falsificación a través de su plataforma. ¿Cómo se mueve para ir terminando la policía en Chile? O sea, ¿cómo trata de investigar esto y cómo lo trata también de perseguir? Nos dijeron que la PDI persigue estos delitos últimamente como asociación ilícita y lavado de activos, lavado de dinero. Nos dijeron de hecho desde la PDI que nos dimos cuenta que post pandemia las organizaciones criminales empezaron a tener todo el ciclo completo de la cadena de producción, como la hablábamos antes, son verdaderas mafias, ya no importan cosas falsificadas, sino que las fabrican aquí usando materia prima lícita. O sea, Chile ya tiene poca industria y la poca industria que tenemos la usamos parece para los productos falsificados. ¿Cómo enfrentan entonces esto las empresas? Las empresas, por ejemplo, no sé, yo soy Under Armour, usábamos ese ejemplo, y veo que están vendiendo mis productos falsificados en la calle. Las marcas y los estudios de abogados especializados son los principales, obviamente, protagonistas y le mencionaron al periodista Nicolás Durante que, según cuentan en el mundo legal, se han contratado incluso una serie de expertos pesquisadores para hacerse pasar por clientes falsos en ferias libres o redes sociales para detectar algunos productos falsificados o de contrabando y luego denunciarlos. O sea, todos unos agentes encubiertos para enfrentar esta creciente tendencia que lamentablemente toma vuelo en Chile. A estar atentos nomás y a no contribuir también al problema, ¿no? Exactamente. Y a reconocerlo cuando se hace. Mateo Navas, subeditor de DF+, muchísimas gracias por habernos acompañado, pues. Un placer, muchas gracias que le vayan. Que le vayan a tu casa. Gracias, chao. Faltan siete minutos para las siete de la tarde. Esto fue DF en Infinita con Mateo Navas, subeditor de DF+, un espacio para conversar e informarse por la 100.1.